Así comenzamos en esta bonita noche Desde San Guasán, Sur, Guanajuato Para todos ustedes Somos los amigos de la banda ¡Marinón! Y no hay más chiquisita ¡Es todo! Y seguimos navegando Y desahogamos a Sur, Guanajuato Y el amarillo soy ya Y no hay más ¡Esas patillas! ¡Esas patillas! ¡Esas patillas! ¡Es bonito ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Es uno! ¡Y qué bonito suena! ¡La marina o sea! ¡Y no hay más! A toda esa famosa gente que nos apoya ¡Muchísimas gracias! ¡Seguro que sí! ¡Es dos! ¡Y además que sí bonito, compás! ¡Ja, ja, ja! Mandando saludos a toda nuestra gente que nos apoya Hasta la Unión Americana Mandando un gran saludo a los amigos de banda Marinos ¡Y qué bonito es lo bonito! ¡Sí, señor! ¡Y que suenen esos trombones, compadre! ¡Y no más! ¡Y los arrancamos hasta Chicago, Illinois! ¡Cállese, compadre! ¡Y seguimos a Vegana! ¡Ya! ¡Y seguimos a Vegana! ¡Ya! ¡Y seguimos a Vegana! ¡Ya! Y nos amanecemos con Juani Que chulada ya no vas Y puro Guanajuato Si señores Y que bonito se baila en Guanajuato Si señora Que bonito es lo bonito Si señora Remángale, remángale Tromón pariente Y que chulada Y el amarillo se guía Y no hay más No hay más Rico, mamacierra Ya le fijas Y no quiero saber bailar Oiga ¡Gracias!